Desde hace más de 100 años, un alma inquieta recorre el país para ayudar a quien más lo necesita. Barrio a barrio, calle a calle, rincón a rincón, esta alma viajera ha ido invirtiendo todo su esfuerzo y todo su tiempo en aliviar las necesidades de miles de personas y contribuir así a mejorar la sociedad. Lejos de desfallecer, consciente de que todavía queda mucho por hacer, esta alma vigorosa piensa dedicar aún más ganas y recursos para que otras muchas personas tengan en el futuro la oportunidad de volver a sonreír. Y es que un alma así, por más que pase el tiempo, no cambia nunca. Obra Social La Caixa. El alma no cambia. Obra Social La Caixa. Obra Social La Caixa. Gracias.